Lo que estamos intentando es buscar un sistema que sea capaz de llevar diferentes terapias, como pueden ser ADN, proteínas, diferentes fármacos, a tejidos específicos y que allí generen una función. En nuestro caso estamos intentando tratarlo en melanoma o en diferentes cánceres y también en sistema nervioso. Lo que hemos visto es que estas partículas, que son unas partículas en morfología y tamaño parecidas a los virus, no son tóxicas, es decir, no alteran ni el ciclo celular de las células ni aumenta la muerte celular. Eso por un lado. Y luego por el otro lado lo que hemos visto es que recubriéndolas de proteínas de suero son capaces de entrar a las células y una vez que entran se interiorizan en vesículas, en lo que podría ser el aparato digestivo celular. Lo que hay son unas condiciones ácidas que hacen que se degrade la proteína que nosotros hemos pegado y entonces quedan desnudas estructuras de la partícula que lo que hacen es pinchar la membrana de estas vesículas y salen al citoplasma. Las estructuras que utilizamos como sistema de delivery han sido desarrolladas en la Universidad de Vigo y la patente la tenemos junto con la Universidad de Vigo. Y bueno, el sistema consiste en unas cápsulas, en unas partículas de sílice mesoporosa donde se pueden introducir dentro los fármacos o las proteínas como dijo Nerea o el material que se quiera llevar hasta el tejido. Y bueno, eso está recubierto por una serie de poliolestrolitos a los cuales unimos nanotubos de carbono que son los que nos permiten que esa estructura se quede en las células y no salga de ellas, se quede en el citoplasma de las células. Es de una gran importancia porque uno de los hándicaps que hay hoy en día para hacer sistemas de entrega de fármacos es precisamente que los fármacos se degradan en este aparato digestivo. Entonces nosotros lo que hemos conseguido de esta manera es ser capaces de sobrepasar esa línea de alguna manera.